¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Perdonad que la semana pasada no me fue posible grabar, tenía una comunión el domingo, trabajo a estudio, etcétera, etcétera. Me voy a dar mil disculpas, ¿vale? Por eso. Y bueno, ya sabéis que no me gusta dejaros sin vídeo, que aunque sea uno a la semana intento y hago todo lo que puedo para ello. Pero esta semana de verdad que me fue completamente imposible grabar, iba súper acelerada. Así que bueno, en esta ocasión intentaré tener dos vídeos para compensar y bueno, pues aquí tenemos el primero. Como estáis viendo en el título, esto viene siendo la cajita de suscripción de la Primorbox. Y nada, pasamos a ver los productos que vienen este mes. Si tenéis interés en conocerlos, quedaros y seguid viendo este vídeo. Llevo una semana o cosas así con ella en casa, así que bueno, pues aquí está. Esta es la de este mes de mayo. Tengo que reconocer que bueno, ha sido normalita, pero los productos me han gustado, al menos algunos de ellos. Tenemos por aquí el folletito. En esta ocasión no me voy a detener mucho, simplemente vamos a pasar a los productos en sí. Y voy a comenzar por lo menos interesante, que viene siendo esta pasta de dientes. Bueno, hacía ya creo que uno o dos meses que no venían pastas de dientes y ya las echábamos de menos, ¿no? Bueno, en esta ocasión es de Colgate y es también blanqueante. Es la Max White Ultra Active Foam. Y bueno, pues me viene súper bien porque este tipo de cosas, bueno, pues se suelen comprar muy asiduamente y las solemos gastar muy rápido, puesto que nos lavamos tres veces al día los dientes. Y está genial. No la voy a abrir, pero es una pasta tamaño original, su tamaño real. Y es de las típicas de tubito. Pasamos a un shampoo mini talla, que me viene estupendamente también por temas necesarios, gimnasios, viajes, en caso de que hagamos alguna escapada y eso. Y concretamente es este de vela. De vela tengo por utilizar otro que también vino en una Primor Box y es que no me da abasto. Tengo mil cosas atrasadas por empezar a utilizar en el cajón. Y bueno, pues tengo que ir sacando, probando y contando. En este caso, bueno, pues parece ser que tiene vallas de goji. Es reparador y nutritivo. Y bueno, pues tiene bastante buena pinta. Ya sabéis que este tipo de shampoo, de hecho pone de nutrición intensa por aquí. Me viene súper bien, puesto que ya sabéis las características de mi pelo. Y pues nada, lo estaremos probando y a ver qué tal y qué os puedo decir sobre él. Y luego tenemos, en cuanto a cuerpo, ¿vale? Este jabón sólido que me ha llamado mucho la atención porque cuando abrí la cajita todo olía, todo olía muchísimo y súper bien. Se trata de este jabón sólido. Esto es para el cuerpo, ¿vale? Es un gel en pastilla, un gel de ducha en pastilla. Contiene jengibre y petit grain, que no sé exactamente lo que es. Lo vamos a intentar buscar por aquí a ver si viene. Jabón de ducha sólido de jengibre y petit grain. 100% de origen natural, con una fragancia energizante y manteca de carité orgánica. Bueno, cuando lo busque y edite este vídeo, os pondré por aquí lo que viene siendo el petit grain ese, porque la verdad no tengo ni idea. Está súper bien porque, bueno, el cartón es reciclado, reciclado y reciclable, y es cero plástico, en fin, es bio, es biodegradable. Y bueno, pues está genial. Y ya os digo que huele súper bien. Bueno, este tipo de pastillas, si tal vez no os gusta ducharos con pastillas, ¿vale? De jabón, también lo podemos utilizar, pues para un sinfín de cosas, como para lavarnos las manos, lavar brochas, esponjas, que es para lo que yo principalmente más uso, las pastillas de jabón. Pero es que de verdad, esto tiene que ser una ducha totalmente sensorial, porque huele, huele así como cítrico del jengibre, ¿vale? Y me imagino que petit grain, pues tiene pinta de ser también algo así como cítrico. Así que, bueno, pues contiene 100% aceites esenciales, y me parece, me pareció un producto súper interesante. Pasamos a un gel micelar desmaquillante de la marca Avene, ¿vale? Viene también en mini talla, por lo que también está genial. Imagino que será tipo primer paso, porque bueno, es O. Yo también suelo utilizar este tipo de geles, que son así gel transparente, geles al uso, como paso único cuando a lo mejor vengo muy cansada, no tengo ganas de hacer la doble limpieza, pero lo que sí quiero es desmaquillarme, para no acostarme con todo el mejunje en la cara, porque eso lo odio, la verdad. Entonces, sí que tiro de este tipo de productos, geles micelares, geles que me ayuden a desmaquillar, pero no tenga que hacer tantos pasos, así que, bueno, pues quizá me meto en la ducha, me echo un poquito de gel en seco, ¿vale? Masajeo y luego con agüita lo paso por toda la cara y retiro absolutamente todo. Espero que este sea de ese tipo, porque a mí me salva muchas ocasiones. Y bueno, pues dice que es para pieles sensibles, para pieles y ojos sensibles, que se supone que es también eso, desmaquillante, contiene un 99% de ingredientes de origen natural, así que bueno, pues está súper bien, y a una mini talla de 15 mililitros, que bueno, para probar, pues está súper bien, y eso, y así pues no tardamos tanto a la hora de reseñar los productos. Y ya pasamos a las dos últimas cosas que tengo, digamos, de maquillaje, ¿vale? Y lo pongo entre comillas porque una de las cosas es, son pestañas postizas. Yo tengo que reconocer que las pestañas postizas me cuesta aplicármelas, porque no veo el momento de ponerlas. Sé que sí que es cierto, y bueno, pues sé que quizá algunos maquillajes las necesiten, como por ejemplo unos ahumados potentes, negros, o no sé, algún cat gris, por ejemplo, también un hello eyes, pues sí que es cierto que a veces requieren de este tipo de productos, de pestañas postizas. Pero soy patosísima para aplicarme pestañas postizas, y como me tiro tanto rato aplicándolas, pues siempre termino dejándolas de aplicar. Pero bueno, sí que quiero empezar a ello e intentar ponerme pestañas, así que nada, pues éstas tienen pinta de ser dramáticas, como podéis ver, tienen bastante volumen, tienen mucho pelito, y en principio creo que vienen sueltas, es decir, que no traen su pegamento, pero yo tengo pegamento ahí, del dúo, si no recuerdo mal. A ver si puedo abrirlas, y os las enseño sin el cartón. Y bueno, pues muy a las malas, si veo que las pestañas me resultan muy cargantes, pues quizá las pueda cortar por la mitad, y ponerlas al final, en la esquina exterior, o en acentos, ¿vale? Así como en grupitos pequeñitos, y las vamos poniendo para que queden más naturales. No sé, ya intentaremos hacer algo con ellas, intentaremos hacer un maquillaje de ojos usándolas, para que las veáis, y veáis qué tal quedan, etc. Así que pues, me gusta, me gusta que hayan venido, porque así me animan a empezar a usarla. Y bueno, para finalizar de maquillaje, tenemos este labial, que es de una marca que yo he visto anteriormente, pero ya hace años en droguerías, solo la he visto en droguerías. Esta marca yo creo que no está en otro sitio. Es Elizabeth Lorca, y bueno, pues ya tenía tiempo que no veía este tipo de marca por aquí, ni por redes sociales, ni por droguerías, y bueno, pues ha estado bien reencontrarme con la marca. Es un lip tattoo, por lo tanto, ya intuimos que va a ser de larga duración. Es el que llevo puesto, y lo estaréis viendo, porque he grabado el clip, aplicándomelo. Y bueno, pues a la vista está, que es un color precioso, y tengo que deciros que es muy cómodo de llevar. Se ha secado, lo veo elástico, no lo veo a los típicos de bazar, por ejemplo, que no porque sea de bazar, es malo, pero sí que es cierto que se seca y no deja, no permite mover el labio con facilidad. Pero sin embargo, este, tengo que reconocer que es muy cómodo, muy elástico, ya veis, súper bien, la verdad, la primera toma de contacto con él, de maravilla. Es el tono número 10, ¿vale? Y bueno, pues de momento, genial, precioso el color, y con este maquillaje que llevo, me funciona, y me va estupendo. Así que, pues nada, estos han sido todos los productos, que tenía por enseñaros. Vamos a pasar, y os comento precios, así rápidamente, el champú, In Vigo, champú Nutri Enrich, contiene 50 mililitros, se alea a un precio de 1,95, y os leo un poquito la formulación. Dice que tiene ácido oleico y panthenol, que aportan hidratación, nutrición, rellenando las fibras capilares, y aportando densidad. Vitamina E, protege del estrés, las herramientas del calor, y los factores externos dañinos, para nuestro cabello. Y vallas de goji, que son famosas, por ser extremadamente ricas, en vitaminas minerales, y péptidos. Así que, bueno, pues lo veo, bastante completo. Imagino que el tamaño grande, lo tendrán también en Primor, y bueno, pues saldrá un poco más carillo. El jabón de ducha sólido energizante, de cítricos, que nos dicen que es 100% biodegradable, con un packaging sostenible, es concentrado, más concentrado que un gel de ducha, y bueno, tiene 150 mililitros, que equivale a dos tubos de gel de baño, de 150 mililitros, o sea que sería unos 300 mililitros, lo que tendríamos en esa pastilla de jabón. Sale a un precio de 5,45. No está mal, y es de la marca Beleda, que creo que no lo he dicho. La pasta de dientes Max White Ultra Active, tiene un precio de 4,68, más o menos lo que suelen viniendo, costando las pastas de colgate. Y en cuanto a Elizabeth Lorca, bueno, pues el labial sale, Lip Tattoo, sale a un precio de 9,03. Para ser un producto de droguería, pues no es bastante caro, o sea, no es bastante barato, la verdad. Eso era lo que iba a decir. Y las pestañas postizas de Inbogue Best Life, esa imagino serán las marcas, será la marca, y dice que es pestañas 100% libre de crueldad animal y veganas. O sea que será pues tipo pelo sintético, ¿no? Sale a un precio de 3,95. Así que está, bueno, pues bastante bien. Y luego tenemos el de gel desmaquillante micelar de Avene, de 15 ml. Dice que es un gel refrescante micelar desmaquillante que limpia, hidrata y calma el rostro y los ojos. Sensible en un solo paso. Calma la piel gracias a su textura refrescante y suave. Desmaquillarse se convierte en un momento de placer. Su fórmula contiene la cantidad justa de ingredientes naturales para conseguir una muy buena tolerancia. Cómodo para la piel y delicadamente perfumado. Desmaquilla y proporciona confort en un solo paso. Veremos a ver si lo cumple. Y bueno, pues el formato de 15 ml no lo pone, no pone el precio, pero sí el de su formato original que son 200 ml. Que sale a un precio de 16,94. Que bueno, en caso de irme bien, pues lo mismo, lo pillo y a ver. ¿Vale? Y nada, pues esta sería esta cajita. Recordaros que su precio es de 12 euros, no más. Y bueno, pues no está mal. No me ha parecido que esté mal en esta ocasión. Así que le doy, pues, os puedo decir que un 7,5 o 8. ¿Vale? Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos prontito en otro. Un besazo enorme y hasta el próximo. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!